MESA REDONDA gracias por permitirnos conversar un poquito contigo hoy gracias, gracias, gracias a ti Malena como tú estás, gracias a toda la gente de Ciudad al Día, gracias por la oportunidad, gracias Ecuador para mí de verdad que es una gran satisfacción estar con ustedes por aquí, estoy muy contento de llegar a ustedes. Y nosotros estamos contentos de tenerte acá, bueno, hacemos una previa para quienes ya te conocen te van a identificar rápidamente y para quienes no, y para quienes te están conociendo en este momento pues Raúl es un artista compositor y cantautor dominicano, radicado en Estados Unidos de lo que yo había podido ver más o menos 17, 18 años, ¿no? ya en el país ¿cómo va esa estadía por allá? aquí es una vida me gusta Nueva York puedo disfrutar las ocasiones del año, tengo mucha familia por aquí, hay muchos dominicanos muchos latinos, mucha gente de Ecuador también por aquí, bueno, no tanta pero conozco unos cuantos y me gusta, me acostumbré a este país, aunque obviamente es diferente a República Dominicana no puedo, no se puede comparar la tierra donde naces es la tierra que vamos exactamente, creo que nos pasa a todos cuando salimos del país que cambia todo, desde las culturas, las tradiciones y bueno Raúl, tenemos como antecedente tuyo que nos pusimos a ver un poco de lo que haces, ¿no? empezaste, yo veía una entrevista que tú comentabas que empezaste como compositor y después tomas la decisión de cantar tus propias canciones Sí honestamente siempre pensé que podía escribir entonces tuve la oportunidad de conocer uno de los dominicanos, un compositor de los mejores compositores dominicanos el nombre de Chali Mosquea él es tremendo compositor, bien, muy famoso y cuando él escuchó una canción que había grabado él mismo me dijo tú tienes que grabar porque si tienes una voz como romántica él dijo una voz ñoña entonces tenemos que grabar tus canciones tiene muy buenas letras y me gusta tu voz entonces de ahí empezamos lo que es grabar mis propias canciones pero siempre siempre escribo en diferente género por si acaso a alguien le interese grabar algo de mi música de mis letras tenemos ahí la opción abierta para todos también quienes intentan ya empezar en este mundo que es la música después vamos a también a pedirte el contacto para que nos permitas compartirlo y quien esté interesado pueda ponerse en contacto contigo veíamos que tenías tienes grandes temas como página de ayer que la la publicaste el mes en abril más o menos ¿no? el 11 de abril con estás muy enterada sí, sí, sí no, viste yo estaba como de vamos a hacerlo bien no me llamó mucho la atención 212 mil reproducciones uno de tus éxitos que sería el y el que bate récord es Voy a Odiarte que creo que fue un boom en tu carrera no sé si estoy mal sí, sí pero ¿cómo lo tomó? ¿cómo lo tomaste tú el éxito de Voy a Odiarte? Voy a Odiarte es una canción que escribo porque como es un género bachata la bachata siempre viene lo que es el romanticismo el amargue que la gente le gusta disfrutar bailar que a la vez poner atención a las letras es un tema que habla de cuando te va te va muy mal en el amor y entonces decide quiero odiar a esa persona pero a la misma vez siente el amor todavía por esa persona entonces escribir esa canción tratando de identificar a muchas personas en el mundo que yo sé que le ha pasado casi a todos nos pasa eso en la vida y la canción le gustó bastante a la gente y a mí me gusta mucho también por las letras espero que siga llegando lejos en tu país sí, sí totalmente 545 mil views un medio millón casi o sea es un boom en la carrera y creo que también es uno de los que va marcando justamente la escuchábamos y decíamos acá para una ruptura o cuando uno tiene una decepción va ahí es como uno como uno dice le dio en el clavo sí, pero si te das cuenta de la canción trata también de que sí que quiero odiar a esa persona pero al final de la canción es como un ejemplo de superación de un amor porque te das cuenta como que la persona también tiene tiene defecto que no es la no es la única persona que existe que tú puedes seguir adelante y hacer una nueva vida como al lado de otra persona totalmente totalmente la letra creo que va ahí y que muchos se identifican y yo lo leí en una entrevista que tuviste también que tú comentabas que eso es lo que buscas a través de tu de tu letra de tu música que las personas se identifiquen a través de sentimientos o situaciones o lo que fuera pero que logren esa identificación cuéntanos un poquito acerca de eso siempre cuando me llega la idea de escribir algo pienso en escribo algo pero bueno usualmente grabo algo en mi teléfono y luego me siento a escribir pero siempre trato con mi música alguien la escuche y se detenga de que por esta canción algo me pega a mí como decimos nosotros esta canción me pega en alguna ocasión en mi vida pasé por esta situación siempre trato de que tenga sentido lo que escribo que a la vez se pueda bailar y que también tenga sentido que la que la persona que lo escuche si no le ha pasado a esa persona quizá le pasó a un amigo una amiga y alguien pueda dedicar la canción nos viene sucediendo yo no tenía el gusto antes o al menos hasta hace unos días de poder escucharte pero las escuché unas y me pasó me pasó justamente lo que tú comentabas que está buenísimo lograr ese engagement con la gente ahora veníamos hablando también de ritmos y venías de bachata y ahora tenemos un con este nuevo lanzamiento del sencillo que justamente la entrevista va muy puntual a eso el lanzamiento del sencillo que fue hace una semana de lleva vida con 69 views hasta hoy que lo revisé hasta hace poquito cómo va el lanzamiento y es un nuevo género género urbano exacto es un género urbano siempre me ha gustado la música urbana y he tenido mucha gente pidiéndome que haga una canción urbana mucho tiempo entonces esa canción es algo que quise preparar para lo que es el verano que aquí en Nueva York en Estados Unidos estamos en verano en en el Caribe estamos en verano también bueno allá siempre está caliente pero quizás el verano estamos precisamente hoy entre el verano oficialmente aquí entonces quise hacer un tema que que la gente se lo goce en el verano y que también habla de lo de lo mismo que estábamos hablando anteriormente de la vida de lo que pasa en la vida siempre que hay gente que se que se preocupa más por la vida de los demás que por su propia vida quieren siempre si te ven que está progresando en algo quieren criticarte siempre están diciendo las cosas miran lo que vive entonces es un tema que creo que que bueno creo y también ya me he dado cuenta que la gente le está llegando bien por los comentarios y la me voy subiendo también en YouTube la gente está gustando mucho y he tenido una buena aceptación hasta ahora lleva vida tiene una buena aceptación el ritmo es contagioso y las letras también se ve muy bien reflejado en el coro más que todo de la canción y bueno ahora tenemos más no entendíamos qué significaba lleva vida como el título más que todo yo supongo que por los países las personas lo entienden de una manera y otros de otra entonces nosotros estábamos como lleva vida qué significa porque por ahí es un término tuyo bueno lleva vida nosotros en dominicana decimos a la persona que se encarga de hablar de la vida de los demás de 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 que se quieren meter siempre en la vida de la otra persona ejemplo tú tienes tu vida y yo te veo que sale sale el sábado te viene a buscar tu primo pero viene en un carro entonces te busca otro primo o un hermano pero no te conozco bien yo mire salió con dos hombres diferentes en dos días empiezo a hablar mal de ti sin conocerte a difamar tú no entiendes y si te veo gozando disfrutando la vida siempre digo que tú que tú quizás vive gastando dinero otra persona que siempre se inventa algo sabes que la gente no puede ver la otra persona feliz justamente esas frasecitas son las que están reflejadas que vamos a escucharla en este momento para quienes no han tenido la oportunidad puedan escuchar un pedacito de la canción y que entiendan de lo que estamos hablando porque por ahí va a decir me está diciendo pero no lo estoy entendiendo vamos a escucharla para que entiendan de lo que estamos hablando y todo va a tener sentido a ti te va a dar algo por meterte en lo que no te importa tú no puedes con tu vida y así quieres llevar otra que siempre tengo dinero y que vivo bebiendo yo siempre he trabajado conmigo no te esté metiendo ahora te acogido con llevarme la vida te deseo suerte en esa agonía se te rompen los ojos al verme feliz así siempre seré lo siento por ti segura ahí escuchamos entonces la primera parte de la canción que refleja totalmente lo que nos comentabas de este tema que bueno también leíamos un poco que era lo que tú habías venido manejando un poco en tu trayectoria musical ¿no? que también se reflejaba un poco en la canción bueno o no sí o no es algo como te expliqué anteriormente creo que a todos nos pasa eso tienes a alguien un primo una prima una tía que siempre está llevando vida que quiere controlar la vida de todo el mundo lo mismo trato de hacer algo así un ritmo pegajoso que ahora mismo los urbanos saben que le gusta número uno en el mundo entonces que a la misma vez también las letras sean pegajosas como el foro más que todo tú ya como un poco más de figura pública casi 18 mil seguidores en Instagram como figura pública también ves esta clase ¿no? de situaciones que también la puedes bajar a la vecina que está ahí y que algo pasa en el barrio o en el sector que son situaciones cotidianas casi ¿no? cotidianas que le pasan y que mucha gente se siente identificada yo me reía sola hoy a la tarde porque digo tiene toda la razón lo que está diciendo porque la canción trata de lo que pasa a diario totalmente Raúl bueno la primera semana de presentación de este sencillo se vienen más temas próximamente porque bueno en abril veíamos que ya habías tenido este sacaste una canción página de ayer página de ayer y ahora otra ¿se vienen ya a continuación ya hay un plan como de más música o paramos un poco para volver? precisamente en una semana viaja República Dominicana voy a terminar lo que es el álbum ya si Dios quiere las últimas canciones para grabar y ya terminamos el álbum entonces trabajamos el álbum luego el próximo año si Dios quiere ya quizá vendrá más música para tener música mucha música en el álbum vamos a trabajar y a tratar de empezar lo que es un media tour para quiero ir a Centroamérica y obviamente a Sudamérica también y mi país República Dominicana sabe que la pandemia nos tenía secuestrados a todos pero ya la cosa gracias a Dios está volviendo a lo normal y pronto como te dije voy a República Dominicana voy a terminar el álbum y seguimos trabajando trabajando sin parar buenísimo qué buena noticia lo que nos acabas de decir del media tour porque bueno ya te da más un poco más de apertura también el tema de la pandemia nos encerró pero bueno ahora un poco más de apertura para que el mundo te pueda conocer yo tenía una dudita con respecto al video de la canción es un video lyrics va a haber un video musical de la canción o te quedas con ese estamos trabajando vamos a darlo como sorpresa bueno ahí lo tenemos va a ver va a verlo justamente estaba con ese y digo no le voy a preguntar porque acá tenemos que saberlo bueno entonces le pondremos próximamente buenísimo qué bueno saber eso también entonces el álbum también se viene con video musical sí tiene mucha música buena por ahí cada vez trato de superar lo que hago cada canción trato de superar si lancé una canción ahora creo que la otra trato de superarla en lo que es calidad lo que es letras música siempre soy una persona que me exijo demasiado porque sé que a ustedes hay que brindarle a la gente hay que brindarle lo más profesional cosas buenas porque cuando tú escuchas una canción quiero escuchar que la música sea buena las letras que esté bien interpretada también trato siempre de hacer la cosa mejor de progresar en lo que hago totalmente y creo que eso se ve reflejado en el trabajo que realizas porque ahí es cuando tú ves los frutos ¿no? todo el esfuerzo y sacrificio lo ves ya cuando cuando sale cuando salen los temas ¿algún mensaje final como para ir cerrando la entrevista? bueno quiero decir que estoy muy muy agradecido con ustedes y para mi gente ecuatoriana para todos los que ven el programa un abrazo y quiero conocerlos que escuchen mi música por favor que me apoyen que escuchen que antes de hace años por lo menos un año tengo tengo fanáticos que me escriben en youtube de ecuador que les gusta mi música pero ahora quiero que más gente escuche mis canciones y que espero que las disfruten y que les guste las canciones que hago y que me sigan en mis redes sociales rauvi oficial en instagram y puede escuchar mi música en spotify apple music youtube en todas las plataformas digitales espero verlos pronto a todos un abrazo para todos mi gente de ecuador un abrazo para ti rauvi que lindo haberte tenido haber podido conversar un poquito contigo que la gente sepa de ti de tu trayectoria del trabajo que realizas y de este sencillo que acaba de salir tiene una semana recién como uno dice de salidito del horno una semana ya para el disfrute de todos en todas las plataformas pueden encontrarlo lleva vida de rauvi busquenlo tienen las redes sociales igual las vamos a publicar acá para que puedan ingresar directamente lo comentó al principio compone si alguien está interesado también en algún servicio de composición para temas musicales pueden comunicarse rauvi el equipo de ciudad del día te agradece por la oportunidad por poder conversar contigo esperamos poder tenerte por acá pronto y conversar personalmente de todo lo que se viene ¿no? gracias Malena un abrazo para todos ustedes al día gracias a ti eres súper profesional de verdad que me siento como que me quiero quedar contigo por una noche entera hablando gracias a ti personalmente pronto bendiciones y gracias por la oportunidad de ustedes claro que sí queda pendiente entonces la entrevista en persona pero bueno por ahora tenemos este abre bocas estaremos pendientes de tu trabajo te enviamos un abrazo fuerte y muchas bendiciones a seguir creciendo igualmente bendiciones chao chao gracias y Gracias por ver el video.